Estoy con ella, pero pensando en ti Al igual que tú, cuando estás con él, sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume, de aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay, mamá, quiero querer esas a mí Que nada sea igual, desde que te comí en Miami Ay, mamá, quiero querer esas a mí Porque nada sea igual, desde que te comí en Miami Aquí ya no estoy bailando reggaeton, te quito el mar Yo sí tomé yo la suerte, el tema que cometiste en mi religión Yo estaría cabrón, volver a comerte De ese cupo se ahora toca, mi mano gusta cuando te toca Que no acabe lo de nosotros, porque en mi la mente Yo me vuelvo ilusión, se dentro de la pastra No sé si grababa, pero a mis veces quedó Que no acabe lo de ti No sé si me please No, no, no baila en mi Yo no, no bailaba en mi Regresas a mí Porque nada sabes igual Sé que estoy con mi madre Baby, quiero hacerlo como un amo Te cayó sin que se No te me olvido de esto Me dame ese culo Recuerdo más cabrón lo teníamos en el mundo Te quedaste al lado mío Y no volviste para lo que Imagíname Sé que me extrañas Pero ahora te detení Empezas como en un cuarentena Quieres verte Deja un alejito hotel Pero me llame por si quieres volver Son la playita Tú me diré herida Cuando se cuelga aquí en el sur Me dame un poquito Con esa boquita Me dame nadie, solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bosque frente al mar Pero tocando la nube En el bosque frente al mar En el bosque frente al mar En el bosque frente al mar Pero tocando la nube Se cuelga en la nube Y en el bosque frente al mar Para mí tú Para mí tú Para mí tú